hola corazones es un gusto saludarlos como se encuentran espero que muy bien que sé que es así dios mediante y bueno desde aquí desde suecia ya tenemos más de una semana de haber llegado gracias a dios todo bien al poco tiempo de decidir hacerme un nuevo corte súper corto totalmente diferente el estilo y bueno era para refrescar el look y también para quitarme las puntas que tenía muy maltratadas de tanto químicos que me hacían un pasado ya era preciso quitar todas estas puntas que estaban quemadas y bueno decidí hacerme este nuevo look súper práctico súper ligero por decirlo así no y bueno ya estamos aquí en suecia gracias a dios todo ha salido bien el trabajo mi trabajo bueno espero continuar de la mejor manera posible como siempre el propósito es hacer todos estos vídeos para que de alguna manera les llegue a las personas un mensaje positivo acerca del uso de productos naturales de un estilo de vida natural etcétera y de paso también quiero darle las gracias a janina desde italia y a paz reyes de mexico que siempre me están apoyando de una manera incondicional con sus palabras y con su cariño mil gracias besos les mando de verdad muchas gracias por ese apoyo tan bonito hacia mi persona y resulta que aparte de todo eso pues llegando a suecia los pocos días aquí se están celebrando la entrada de verano aquí los suecos el 21 de junio que es el día más largo del año el solsticio de verano pues ellos lo celebran de una manera bastante bastante bonita porque las familias se reúnen hacen barbacoas o parrilladas como le dicen comparten mucho y bueno hice un recorrido de esta historia que me parece muy interesante y me gustaría compartirla con todos ustedes porque quizás no conozcan esta tradición sueca tan bonita entonces de eso se trata este vídeo espero que les guste la mundialización ha achicado el mundo y reducido las diferencias culturales entre los países pero si vemos a suecia en el mapa mundial veremos que es un país geográficamente algo apartado del norte de europa y que tiene como fronteras a noruega finlandia y dinamarca suecia es un país escandinavo y cuenta con apenas alrededor de 10 millones de habitantes en un territorio de 450 mil kilómetros eso quiere decir que son 23 habitantes por kilómetro siendo su capital esto colmo la ciudad más habitada su idioma oficial es el sueco lengua germánica hablada por más de 14 millones de personas en el mundo a pesar de no ser un país con muchos habitantes la nueva tecnología moderna es de punta en suecia cuando internet se generalizó definitivamente suecia alcanzó el segundo lugar del mundo el número de usuarios después de los eeuu también ha ocupado desde el comienzo de la telefonía móvil el segundo lugar después de finlandia el número de usuarios per cápita en el mundo sus políticas públicas dan preferencia a la protección del medio ambiente la eficacia energética y la conservación de la naturaleza aparte de la navidad se festeja muy intensamente el solsticio de verano día en que los suecos realizan almuerzos festivos se adornan el pelo con flores las mujeres y entonan canciones y beben aguardiente seco una de las festividades más importantes y atractivas que acontece en suecia es definitivamente el mitzomar que es nada menos que la celebración de la llegada del verano esta celebración que se hace cada año en suecia se realiza en el transcurso de un día viernes entre el 19 al 25 de junio respectivamente en el año del 2019 se festejó la llegada del verano el viernes 21 de junio lo que provocó que muchos suecos prácticamente abandonen las ciudades y sus casas rumbo a diferentes espacios públicos o campos ya que este evento se hace en comunión o conexión con la naturaleza y de esta manera se entregarán a una jornada especial donde se dan citas ciertos ritos y se consolidan las relaciones sociales con los seres queridos con bailes cantos y gastronomía en este día tan especial para suecia el mitzomar viene de los remotos tiempos agrarios en suecia donde se acostumbraba a darle la bienvenida al verano y por su parte la gente de aquella época se disfrazaba decoraba sus casas y confeccionaban unas cruces que las cubrían de follaje y la hincaban en el suelo para bailar alrededor de ésta la celebración con los años llegó a penetrar en las comunidades industriales de suecia donde se ofrecían a los empleados verdaderos banquetes de arenque en escabache aguardiente y cervezas que es lo típico de este país pero no fue hasta pasada la década de los 1900 que se transformó en toda una institución siendo el mitzomar el festejo más tradicional de suecia a la fecha de hoy en esta festividad no son pocos los suecos que usan las tradicionales y pintorescas vestimentas suecas logrando de alguna manera retratar o evocar aquellas épocas pasadas en suecia por ejemplo las mujeres utilizan vestidos largos y como detalle especial o distintivo confeccionan unas adorables coronas de flores que fueron previamente recolectadas del campo personalmente pienso que esta celebración mitzomar es una celebración en suecia que va mucho más allá de darle la bienvenida al verano es más bien como una especie de honor donde los suecos agradecen a dios y donde las familias comparten cantan bailan comen y beben en un día de picnic cercano a un lago con la luz del sol y el sonido de una orquesta de fondo hasta la madrugada bueno corazones esto es lo que se trataba de mitzomar en suecia para que conozcan un poco y espero que les haya gustado este vídeo que a mí me parece muy bonito comparte y suscríbete si no estás suscrito o suscrita y nada nos vemos en la próxima chao y y